Hola hola amigos, pues el día de hoy pudimos ver que el capítulo se abrió con una competencia por un premio de combo gastronómico de compras, el cual consistía en un hombre y una mujer ganarían, y podrían invitar a uno de sus compañeros sin importar el color, a compra de souvenirs, a cenar sushi y a disfrutar de un delicioso helado, por lo que comenzaron los hombres a tres vidas, donde pudimos ver que los famosos llegaron muy finos a la competencia, y es que inicialmente la ventaja era a favor de los rojos, mientras que los azules incluso llegaron a una vida solamente, emparejándose al final con un punto todos, pero que Aristeo y Pato lograron vencer a Javi y a Yusef de manera impresionante, donde incluso Yusef no pudo tirar ni un tótem, teniendo una final roja, donde Aristeo logró imponerse sobre su compañero Pato, la verdad una final muy cerrada del lado de hombres, que nos daba una pequeña idea de lo que veríamos en la eliminación de hombres, pero bueno posteriormente pudimos ver que las mujeres solamente se enfrentaron a dos vidas, donde, a idea a diferencia de la competencia del día de ayer, fue la primera en perder sus dos vidas, ahora que la segunda participante en perder fue Natalie, o sea que prácticamente las finalistas del día de ayer no pudieron repetir, pero bueno ya en la final entre Carmelita y Evelyn, simplemente la famosa tuvo una increíble suerte y logró derribar dos tótems de un jalón, venciendo a Evelyn y logrando que los tres rojos se fueran al premio, mientras que el cuarto participante fue Javi decidido por la suerte de un piedra, papel y tijeras. Por cierto, pudimos ver que en el turno de las mujeres, Aristeo estuvo dándole consejos a idea de cómo llevar la llanta en el circuito, eso la verdad nos crea un mejor ambiente en la competencia, mientras que en otra parte pudimos ver que Aristeo comenzó a reírse de una manera muy graciosa, pero extraña, donde incluso algunos seguidores mencionaron que fue por burla así a Yusef, la verdad yo creería que simplemente es porque los participantes ya se llevan mejor, ahora que también pudimos escuchar que Carmelita hizo otra broma, sobre a quien podría llevar, donde mencionó en forma de broma que a Evelyn le gustaba todo de la comida, obviamente en tono de broma, recuerden que los participantes fuera de cámara se llevan muy bien, pero bueno posteriormente tuvimos el enfrentamiento tan esperado por el primer boleto a semifinal de hombres, donde como ya sabemos, Aide fue la primera en obtener su boleto, siendo que solamente habrá tres boletos, por lo que uno de los participantes sería eliminado, pero bueno ya en competencia pudimos ver que, Aristeo simplemente no tuvo su día, y es que aunque el participante lograba llegar antes al final del circuito a zona de tiros, pues simplemente no encontró la forma de meter ni un solo aro, siendo el primero en ser eliminado, donde veíamos su versión más tranquila, donde al parecer decidió no quemarse y simplemente practicar sus tiros. Ahora que el segundo participante eliminado fue Javi, y es que me parece que había logrado encontrar la forma, pero Pato simplemente llegó muy fino, y lograba hacer el último tiro de la pelota de manera impecable, teniendo la final entre Yusef y Pato, donde Yusef nos sorprendió con la forma en que realizaba los tiros, y es que mencionó que lo había practicado desde la fortaleza, pero que no le alcanzó en la final con Pato, ya que nuevamente impuso su técnica y logró por conseguir el primer boleto a la semifinal, muchas felicidades al futbolista, por cierto al conocer que Pato es el primero en conseguir el boleto, pues sigue en pie el rumor de que el viernes podríamos estar viendo un juego de eliminación de hombres a Yusef y Aristeo, por cierto el mejor momento es cuando podemos ver que rojos y azules hicieron la porra, nos encanta este ambiente que se ha creado, pero bueno que es lo que veremos el día de mañana, miércoles 30 de enero, y es que en el avance podemos ver que Rosique tiene dos grandes sorpresas para nosotros, y es que en primer lugar anuncia que tendremos la competencia por el segundo boleto de hombres, ya que el día de hoy supimos que Pato se convirtió en el primer participante en lograr pasar a la última semana, por lo que podemos escuchar que Javi menciona que su sueño es llegar a la super final, mientras que Aristeo aclara que dará todo en esta competencia, adicionado a que Yusef menciona que dejará todo en la pista, por lo que veremos a estos tres participantes enfrentarse en la pista de agua, aquella que Aristeo al parecer domina un poco más, donde vemos que diferentes chorros de agua van desgastando poco a poco a los participantes, pero bueno me imagino que el cierre de la pista será el factor que pese más, ya que como vimos el día de hoy la puntería continúa siendo el secreto de las victorias, por lo que, si de puntería hablamos me parece que Javi tendrá la ventaja, mientras que Aristeo tendrá que aprovechar su velocidad, para conseguir ese boleto, pero bueno al parecer esto no será todo, ya que tendremos de igual forma el juego de mujeres por el segundo boleto a la semifinal, donde conocemos que Aede es la primera que consiguió esto, por lo que Natalie, Carmelita y Evelyn serán las indicadas que se enfrentarán en la pista, por lo que a mi parecer a quien veré más fuerte será a Evelyn, quien hizo pesar la puntería el día de hoy, adicionado a que si Carmelita tiene un buen día, pues podría conseguir el boleto por la semifinal, ahora que mucho se está mencionando en redes sobre que Natalie podría estar en riesgo de salir esta semana, cosa que podríamos ir comprobando el día de mañana, pero ustedes que opinan amigos, recuerden dejarme todas sus opiniones en la cajita de comentarios, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima. Gracias.